Música Señores estamos en la sección hasta cuando yo nos encontramos en el barrio Duitama queremos que la presidente de la junta nos cuente cuáles son las problemáticas uno de ellos este botadero de basura que genera tanta mala presentación como inseguridad Pues aquí dándoles a conocer a la ciudadanía y a ustedes la problemática que tenemos ya hace más de casi 5 años esto se derrumbó el 24 de diciembre del 2011 y hasta la fecha de hoy pues no se han visto arreglos en la audiencia que hubo el miércoles aquí en el colegio Pablo Freler el alcalde Petro le dijo al alcalde local que el presupuesto ya estaba para arreglarle la vida entonces hay comentarios por ahí que siempre dicen que no, que la plata no la está dando el alcalde mayor eso es falso, la plata ya está para arreglar esta vía porque esta quedó priorizada en los cabildos que se hicieron el año pasado Los habitantes del barrio Duitama a través de su presidenta de la JAC solicitan a la alcaldía local de Usme y la Secretaría de Movilidad solución inmediata a la vía pues la bancada se está derrumbando afectando tanto a los residentes como la vía presentando esa inseguridad y arrojo de basuras Pues la problemática ambiental es sobre la quebrada de la resaca que todavía de acuerdo al plan de ordenamiento territorial se está esperando que el Consejo de Bogotá dé el visto bueno de acuerdo al plan de desarrollo de Gustavo Petro y su administración que es humana Gracias por ver el video